... Estamos muy, muy contentos, los fiscales nos dicen que hay mucha gente votando y además me llama la atención que hay mucha gente mayor de 70 años votando, eso quiere decir que vienen a defender a la familia, vamos a hacer una gran elección sin duda y bueno, la esperaremos después en el búnker, acá en el Tower, donde esperamos festejar con la gente y abrazarnos después de dos meses y pico de dar vuelta por toda la provincia. Una recepción en el interior increíble, no habíamos hecho una buena elección en las PASO, no habíamos podido llegar, pero bueno, ahora pudimos recorrer dos veces el interior y se va a notar absolutamente. Tenemos fiscales en todas las mesas, en todas las escuelas, no en todas las mesas y en casi todas las mesas, todos voluntarios, no tuvimos que pagar un solo fiscal, se capacitaron los chicos que no sabían, gente mayor, ya tienen las viandas, la verdad que es una organización increíble con una pyme familiar, como digo siempre, Juan, ganamos, sin duda. La banca es de la familia, esta banca es de la familia, la gente no se pone de rodillas en Neuquén, sin ninguna duda, estoy absolutamente convencido, por eso a la noche vamos a estar festejando en el hotel. Yo creo que la gente que... Acá tenés tres escenarios distintos, uno, lo del Movimiento Popular Neuquino, que los votos son de uno y de otro, el Frente de Todos, que también dividió el voto, lógicamente, porque iba a unas PASO, y el nuestro es un voto propio, o sea, yo creo que nosotros lo único que nos queda es sumar. Y ya te digo, yo noté una recepción increíble en el interior, en San Martín, por ejemplo, sacamos 400 votos y nos reunimos cuando fue Lilita y ahora que fui yo, con más o menos 2.000 personas, así que yo estoy seguro que vamos a multiplicar por 5 lo que pasó afuera. Mirá, acá hay dos cosas que son importantes, los abuelos y los jóvenes, por eso uno de nuestros proyectos se llama Mi Primer Trabajo, para que los chicos inmediatamente tengan una salida laboral, pero no lastimosa, que le paguen nada, una salida laboral con un sueldo como corresponde, y que de esa manera se van a ir acabando los planes y se terminan las fábricas de militantes por trabajos dignos y genuinos, que son el trabajo privado. Le vamos a mostrar, va a ser histórico porque le vamos a mostrar a todo el país que por primera vez una pyme familiar le puede ganar al aparato, no solamente kirchnerista, sino que le va a ganar al aparato de un gremio y le va a ganar una parte del otro partido que supuestamente piensan como nosotros, pero no lo hicieron porque le mintieron a la gente durante todo este tiempo que podían meter dos diputados, cosa que era imposible, tanto del movimiento como de Cambio a Neuquén. No se podían meter de ninguna manera dos diputados, ni podían duplicar al tercero, de ninguna manera, y le vinieron mintiendo a la gente y eran funcionales al kirchnerismo, porque si nos robaban votos a nosotros, quedaba tercero el kirchnerismo, incluso cuando nos pidieron que nos bajábamos, eran funcionales al kirchnerismo.